Sí, visitando Misiones, conociendo un poco, disfrutando con la familia que están acá de vacaciones, así que hermoso Misiones, me encanta. La primera vez que vengo, ¿eh? ¿Qué lugar vas a recorrer? Y ahora me voy a hacer un viajecito por Paraguay también, después el sábado nos vamos a Cataratas, así que vamos a ir recorriendo acá la sobrina, me está haciendo la guía turística, así que me voy a ir llevando a todos lados. ¿A full con la canción? Sí, a full con la música, sí, sí, sí. Y ahí te traje algunas ideas de difusión, te voy a dejar para que puedas repartir y que la gente nos conozca, que conozca a Marcela, el ángel de la canción, a ver si podemos venir a trabajar con nuestra música acá, con los músicos y traerles un poco de alegría. ¿Cuánto hace que empezaste la música? En realidad empecé con la música a los cuatro años, muy chiquita, muy chiquita, hacía otro género. Empecé cantando tango y folclore, después en mi adolescencia, tipo 15 años hice pop, después estuve con el bolero, muchos años con el bolero, hasta que conocí a mi productor, Marcelo Médici, y él me metió en el ambiente de la cumbia y ahí me quedo. No me voy, me gusta muchísimo. ¿Estás trabajando mucho en Buenos Aires? Estamos trabajando mucho en Buenos Aires, nos vamos a Chaco, a Corrientes, Tucumán, Santiago, gracias a Dios estamos trabajando bastante. ¿Cómo está la cumbia hoy por hoy? Complicado, está complicado, está complicado como todo, pero gracias a Dios nosotros podemos decir que seguimos trabajando, que eso es importante, ¿no? ¿Cuál es el secreto de mantenerse vigente? Ser auténtico, ser auténtico, brindarte como sos y eso es lo que a la gente le gusta y eso es lo que a la gente sigue. Yo, gracias a Dios, tengo hasta un club de fans en Perú, que aprovecho para mandarle un beso muy grande a Janet, la chica que dirige el club de fans allá, así que también con esperanzas e ilusiones algún día de poder cruzar para el otro lado. ¿Qué te espera para 2020? Mucho. El disco nuevo, sobre todas las cosas, libre, se llama el disco nuevo, un teatro para presentarlo y bueno, es mucha tele, mucha prensa, vamos a hacer si Dios quiere.